Maestra Sorzón, como integrante del Comité de la Mujer de la ITF, ¿cómo vive que la maestra Dionisi sea la primer vicepresidente de la AETF? ¿Cómo podría vivirlo, conociéndola a Virginia de tan pequeñita? Bueno, seguramente no todos lo saben, pero Virginia es de una provincia de Misiones, de Argentina, y yo la conozco desde muy pequeñita, desde que ella comenzó el taekwondo. Así que, ¿cómo me podría sentir? Feliz, la verdad que muy, muy feliz. Primero porque es una personita, para mí, muy, muy, muy querida. Sé que es una gran mujer, que está trabajando mucho por el taekwondo, y justamente lo que acabo de decir, es una mujer, y bueno, vemos que cada vez más, dentro de este taekwondo ITF, las mujeres están teniendo más presencia en cada ítem que podemos poder aspirar las mujeres a trabajar dentro de este taekwondo ITF. Y mujeres con una larga experiencia para aportar a la ITF, ¿correcto? Correctísimo, claro que sí. Tenemos muchas mujeres, ya que vienen trabajando desde hace tiempo, incluso dentro del anonimato, ¿no es cierto?, que no se sabe mucho, y ahora está aflorando todo eso, está empezando a moverse todo eso. Y bueno, a eso estamos muy felices. Y se lo debemos a esta nueva dirección de ITF, que nos ha dado la oportunidad de poder expresarnos, de poder hablar, de poder trabajar, de poder decir, acá estamos las mujeres, somos capaces de... Por eso, en muchas charlas con ellas, he podido ver, ¿no es cierto?, que vengo de hace tantos años, y en una época donde la mujer participaba muy poquito, salvo de estar en la clase, o de competir un poquito, y nada más. Entonces, poder haber visto toda esta evolución desde mi comienzo, y estar en este punto hoy, es realmente extraordinario. Así que me siento feliz, feliz. Su trabajo se ha concentrado en el mundo de las mujeres latinas, ¿con qué escenario se ha encontrado? Bueno, ese es un tema que realmente a mí me apasiona, porque, bueno, vengo desde los años, del año 92, que empecé a trabajar como umpire internacional, viendo de que éramos muy poquitas mujeres trabajando de umpire, ¿no? Entonces, y mucho menos mujeres latinas. Entonces, no había, éramos muy poquitas, a veces había una, a veces había dos, y ahí empieza todo mi interés desde aquellos años. Y hoy tener la oportunidad de hacer un grupo, armar grupos de chicas de distintos países de Latinoamérica, la verdad es un tema que a mí me apasiona. Estamos ya conectadas, hablando con cada una de ellas, de las problemáticas de sus lugares, no solo de problemas, sino también de necesidades, de ganas de llegar a un objetivo, cómo lograrlo, qué hacer, y bueno, de una serie de cosas muy interesantes que lo vamos llevando, y sabemos que el próximo año vamos a trabajar realmente lindo con ellas.